El amor llegó, feliz me siento yo, al tenerte junto a mi Liberas letras del diario, que en sus hojas escribí Quiero que este amor, sea cada vez mayor, y nos amemos con fervor El diario será testigo, mientras te tenga junto a mi El diario sabrá, que me quieres en verdad, de mi nunca te apartarás Conmigo tendrás, dicha y felicidad, sabes te quiero de verdad Quiero que este amor, sea cada vez mayor, y nos amemos con fervor El diario será testigo, mientras te tenga junto a mi El diario será testigo, mientras te tenga junto a mi El diario será testigo, mientras te tenga junto a mi Am I the boy that you care for? Am I the boy that you care for? The boy who's in your diary? Do you recall and make note of all the little things I say and do? The name you underline, I'm hoping that it's mine The name you underline, I'm hoping that it's mine Darling, I'm so in love with you Please don't leave me blue, please don't leave me blue Please don't leave me blue, make all my dreams come true You know how much you mean to me Say I'm the boy that you care for? The boy who's in your diary? Standing my diary Woooooooooo Woaaaaaah Woaaaaaaah Gracias por ver el video